Buen día. Bueno, a la hora de preparar el partido, nosotros siempre, como creo que hacen todos los entrenadores, analizados los partidos que han jugado y las diferentes soluciones que tienen, con el City ya advertimos claramente de la dificultad que tiene el partido, no solo por la calidad y la categoría que tienen sus jugadores a nivel individual, sino por lo que tienen ya a nivel colectivo. Ya se puede apreciar desde inicio del campeonato muchas cosas diferentes a las anteriores etapas, ya se puede apreciar claramente la mano de su entrenador y sin ninguna duda se irá mejorando esa versión que ya es ahora mismo muy atractiva y para nosotros es un estímulo enorme, no solo el hecho de jugarnos la primera posición del grupo, sino el hecho de que sea el City de Pep y es una situación atractiva. Sabemos de la dificultad, sabemos que va a ser más complicado que en otra posible situación y vamos a intentar solventarlo. Al final no es un partido entre entrenadores, van a ser los jugadores los que decidan el partido, es evidente que hay decisiones que concieren al entrenador, solo faltaría, pero yo he tenido la fortuna y la suerte de coincidir con Pep como jugador en el mismo vestuario, compartiendo muchas cosas, no solo en el equipo sino en la selección, y ahora para mí es un grandísimo privilegio poder hacer lo mismo, pero esta vez como entrenadores al máximo nivel e intentando esos retos y esos posibles enfrentamientos contra equipos en los que entrenan amigos, pues todavía con mayor estímulo de poder ganarlo. Bueno, que nos conozcamos a nivel personal no significa que a nivel de entrenar, porque yo realmente no he visto nunca a Pep entrenando, cuando él estaba entrenando yo estaba con mi equipo y él nunca me ha visto entrenar, sí que podemos intuir claramente lo que busca cada entrenador por lo que vemos a nuestros equipos hacer, pero en ese sentido no creo que ninguno de los dos tenga ventaja.